Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Qué ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué No me pare del piso No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él No te ilusionas más con él Porque ella no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Qué ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No me faltaba la idea Y no te pongo a loco, dime bien Me riendo aquí un ojo contra la pared Dairy lady La nena que argentina 23 2023 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!